Inevitable Por la nariz, si Tratad de tiraros un free O tratad de tiraros un tema Sin respirar por la boca Imposible, imposible Bienvenidos amantes del free Este irá un nuevo video, una vez más Aquí en mi canal, y en el día de hoy Vamos con más claudiógrafo a la cama Digo, con más franco piso Junto a Daruma en el canal Evidentemente de Daruma Minuto de Stuart análisis ¿Por qué está triste Ramiro? Te voy a poner un minuto De Stuart contra Klan Son argentinos los dos, a ver qué opinas Stuart es también muy incisivo Porque a Daruma se le ve a 166 FPS Y a Franco a 360 28, 9, 70 Muy al cuello No se preocupen si parece que está triste Ramiro Solo tiene un día tranquilo Es que a veces tiene ganas de volver a ser un desconocido Tengo ganas de encontrar el nido Pasar medio desapercibido Pero tranquilo, pon esta alegre No quiero que te contagies conmigo No quiero ser culpable de tu llanto Mucho menos si yo puse el manto Pa' que pueda vender todo lo que no cobro Sabiendo que lo que es nunca es tanto Nunca es demasiado como pa' ir a la guerra con ese mazo Sabiendo que solamente tenía en mis brazos los cuatro No sé cómo hacer Sin moverme o perder Simplemente quiero socorrer al que muere Pero al mismo tiempo A Daruma le reencanta Que me salve a mí Porque que no lo haga diere Y es que no tiene sentido rapear Sí, Daruma con todo el respeto del mundo Tiene pinta de que escucha O sea, los minutos de batallas Como canciones Y a mí me raya esa gente O sea, no por Daru Pero sí, tiene pinta Que a lo mejor no lo hace Pero a mí la gente que se escucha Te lo juro, eh La gente que se escucha temas O sea, perdón Minutos de batallas como temas ¿Sabes? Con todo el respeto del mundo Cada cual Que haga lo que quiera en su vida Como quiera O sea, libertad Respeto para todo el mundo Para mí personalmente Me da un poquito de cringe Te lo juro, eh Te lo juro Es como quiere y malena Bueno, a qué hora se le puedo permitir Eh, pero bro ¿Qué más te da? Pues hermano Porque es como intentar Eh Meter un huevo Frito En vez de en una sartén En una cazuela Para hacer cocido ¿Entiendes? Gracias Mr. Daxi Por el prime Gracias, bro Es No sé, no me cuadra No lo veo lógico No lo veo lógico A mí me da Un cierto cringe Es como tratar, bro De De no ser hermano Es que como te lo explico Para mí es ilógico Es como tratar de ponerte Un reloj En la cabeza, bro ¿Entiendes? Claro Los temas son para ser temas Y los minutos de batalla Son minutos de batalla Comparación más rara Para que veáis un poco La sensación que a mí me da Me es muy raro Que alguien en su casa diga Buah Pues en vez de ponerme este temón Me voy a poner Minuto de Jace No sé Minuto de Veneno Minuto de esto Te lo juro Yo no podría estar en mi casa Poniéndome música Y decir Me voy a poner el minuto De no sé quién Ni de coña Ni de coña Te lo juro Te lo juro No sé No sé Es que para mí Eso queda en la batalla El minuto es para la batalla Si está hecho para la batalla Y no lo veo como tema Ni está a la altura de los temas Cada cual que escucho Y haga lo que quiera Como quiera Donde quiera Se escuche minutos Patrón o lo que sea Lo que sea Qué cosa Qué cosa Hombre La mamá Me gusta Tandero 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 Quiero que duerma, descanse por siempre, yo voy a filmar el cajón Sabiendo que pegue cada vez que suelte el latido de este corazón Bro, el franco está impactadísimo, ¿eh? No, amigo, hoy en la clase de comunicación no verbal Vamos con la primera connotación, con tu cita, con tu pareja Si se está tapando la cara, amigo, ¿viste? Así, no le está interesando, pero absolutamente nada Si te da el chance también de que ni te mira la cara No, amigo, salí de ahí, salí de ahí, eso es un reflacto Sé que me queda un oficio, no me lo digas Ya sé contar ese beat, ya simplemente cego muy bien Solo me equivoco cuando hablo de mí Y es que este minuto totalmente hable de mí Esperando que así puedas hablar de vos y tripliques el key ¡Bien, voz! Qué bonito, ¿eh? Es increíble Ah, re linda, ¿viste? Me gustó un montón, creo que hay una gran diferencia cuando hay público y cuando no hay público No compito ni vi nunca esta disciplina Pero me parece que entran como más cabibajo No sé si fue particularmente él, pero a todos los vi bastante Fíjate que en el que vimos antes, que fue un minuto de presentación Que se fue para atrás, que no me acuerdo el nombre También entró despacio y después... Ah, censurador, pero mirate el minuto de Sony Y me gustaría reaccionar batallas míticas Lo tengo en cuenta, bro, lo tengo en cuenta Es que tengo que reaccionar batallas escritas, en verdad Gracias, bro Fue adquiriendo como poder dentro, digamos, de la escena Pero creo que el público, o sea, hacer esto con público o sin público Son como si fuesen dos disciplinas distintas No, no se podría hacer Sí, totalmente Es más, acá se lo ve a este chico, a Stuart Se lo ve a Stuart creciendo dentro de un mismo momento Como que arranca despacio Inclusive él mismo se manifiesta que está tranquilo Que está triste o algo por el estilo También me salió con... Ahora me sale todo con rima O algo por el estilo Dije, bueno, estoy rimando yo ahora, una cosa de locos ¿Qué pasa? Es una cosa de locos Hay mucho que va creciendo realmente Y que lo va haciendo muy bien Ahora, lo que sí le vi Y que se los voy a recalcar para que todos los puedan implementar Es, ojo con respirar con la boca Porque él acá está haciendo frases muy largas Ojo con respirar con la boca Ojo comer con las manos Intentando meter muchas palabras en un corto periodo de tiempo Que no sé cómo se llama eso, debe tener algún nombre Sí Lo que sí es que cuando llegan al final Hacer esto Que es propiamente la respiración por la boca Por sentir que uno está sin aire Puede que al corto plazo no pase nada Pero al largo plazo Las cuerdas vocales te van a pasar factura Inevitable Por la nariz Sí, tratad de tiraros un free O tratad de tiraros un tema Sin respirar por la boca Imposible Imposible ¿Qué coño? O sea, sí o sí Tú sabes de voz, ¿no? ¿Sabes? O sea, te estoy viendo ya que ya has mencionado Resonadores La voz Y... Resonadores Resuenan tambores Está dentro de la oratoria Nosotros aprendemos de todo, digamos Pero sí La respiración En este caso, por ejemplo Lo que sí se recomienda Es que haga ejercicio de respiración diafragmático Para que él sienta Que tener más capacidad pulmonar Y no Que no llegue tan al final Con esto Digamos Es que no llegue así al final Por eso, respirar diafragmáticamente Al sobacir En la cuarta barra Muy necesario ¿Y por qué crees que este minuto no te ha llegado tanto? O sea, no creo que sea porque no hay público Y porque él ha entrado más bajo de energía Porque yo es... A mí personalmente Y esto es una popular opinión El minuto de Stuart Me parece un poco sobrevalorado En el sentido de que No lo veo que sea un minuto malo Tampoco lo veo un minuto muy bueno Pero la gente como que han dosiado Han diosado este minuto No sé si un poco por el corte melancólico Tristón Que tiene de narrativa y tal No sé por qué Pero la gente con este minuto flipa No sé, yo lo veo uno más ¿Sabes? He sentido también que había otros minutos Que no había gente Y sin embargo También empezaban un poco más abajo Está lindo y ya está Creo que también te han conectado más O ha conectado más con el público Pero igual este no tanto ¿Por qué? Mira, a mí me parece que El ser humano Esto no es a mí me parece Ahora te voy a decir Por qué a mí me parece que no conecte tanto Pero simplemente lo explico El ser humano es muy morboso Por nada Buah Primer fact Natural esa Al ser humano le gusta mucho el morbo Le gusta mucho cuando alguien dice Estoy nervioso Estoy feliz Estoy triste Como en este caso Uno empieza a fijarse únicamente en eso Cuando uno va a un examen O cuando uno va a cualquier lado A una entrevista de trabajo O audiciones Vos llegás y decís Mira, la verdad que no estudié mucho No me preparé mucho Ayer dormí mal O cosas negativas sobre vos Está generando que el oyente Empiece a pensar únicamente En esas cosas negativas de vos Entonces nunca se recomienda Hablar en negativo de uno Al menos al principio Cuando un alumno me viene a rendir conmigo Yo no quiero que el alumno venga Y me diga Fran, estoy nervioso Porque no sé No, ya sé que está nervioso No me lo digan Porque si no empezamos Solamente a ser conscientes De esa situación Hostia, eso que pasaba antes Que te he dicho Estoy nerviosa Bueno, ¿ves? Por ejemplo Es normal estar nervioso Antes que nos estaban mirando Cuando nos estaban mirando No sé cuánta gente Entonces es normal estar nervioso Un montón de gente Que nos está analizando Nos está juzgando Nos está evaluando Como creadores de contenido Como profesores en mi caso En fin O sea, nos están evaluando Entonces Es lógico que vamos a estar nerviosos Lo que pasa es que si lo decimos Quedamos súper expuestos Por eso nunca hay que decirlo O nunca hay que manifestar algo No sé Me duele la pierna Arranco a rapear Y digo Me duele la pierna Y empiezo a renguear Y hablo Y ya dije Y van a estar todos mirándome la pierna ¿Se entiende? Porque yo mismo manifesté eso Y el ser humano Siempre busca la quinta pata al gato Están diciendo He aprendido un montón con Franco Gracias, profe Franco debería ser juez de FMS Un poco out of context Eso de Franco tendría que ser jurado de FMS Daro ya se expuso No me importa, chicos Ya está No me importa Chicos, ya sabéis vosotros Que yo me pongo nerviosa fácilmente Que Soy una persona que trabaja en la inseguridad También Pero no me importa deciroslo Y que Si claro Si tú sientes nerviosita Lo mejor es no decir nada O decir lo contrario En plan No estoy nada nervioso La idea nunca es mentirte a vos mismo En voz alta Simplemente no decir nada Esa es la recomendación Que yo les doy a mis alumnos No digan nada Porque después de unos momentos Uno entra en el flow Que se le llama dentro de la oratoria Que no sé si es el mismo flow Que hablan ustedes Cuando desarrollan la FMS O las batallas de gallo en general Pero el flow de la oratoria es Me olvido De dónde estoy Me olvido Del contexto Me olvido Entré en un estado Como si fuese de trance Donde normalmente Perdemos la noción del tiempo Entonces por ejemplo Yo no sé cuánto hace Que estamos acá Pero yo la estoy pasando bárbaro Entonces Como la estoy pasando bien El tiempo para mí fluye Es como una juntada Con un amigo Que el tiempo fluye Bueno Cuando hablamos en público Cuando rapeamos O cuando hacemos cualquier cosa Que haya ojos mirándonos En los primeros momentos Nos vamos a sentir muy ansiosos Muy nerviosos Pero después Vamos a entrar en ese flow Que hablamos de la oratoria Y vamos a empezar a movernos Con completa soltura Entonces si yo anuncio Que estoy nervioso Y después Yo me olvido El que no se va a olvidar Es el que me escuchó Decir que estoy nervioso Wow que increíble Que increíble Te comento que Es diferente De hecho estáis comentando En el chat El estado de flow El estado de flujo Son tres conceptos distintos El que nos está comentando Franco Ese flow es Cuando estás hablando Y te olvidas De que te están viendo 500 personas Y te olvidas De que te están mirando Y simplemente Te centras en eso Y vas fluyendo ahí El flow del que hablan los raperos Es la manera La manera en la que te adaptas En el beat La manera en la que Suena El estado de flow Es el estado de flow En cualquier forma No estamos hablando Del flow musical Estamos hablando Del estado de flow De entrar en trance Modo zen El estado Super Saiyajin Blue, hermano, ¿sabes? Si suenas muy ta-ta-ta O suenas muy ta-ta-ta-ta Y el estado de flujo es un concepto Que nos explicó el psicólogo Que es cuando tú estás haciendo Una tarea que... El estado de flujo Y el estado de flow es lo mismo, es que literalmente Flow es flujo Es flujo Con mis palabras musulaginas Conoces y que sabes mecanismo Ya, ya, ya Ya, 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 ya Sí, sí, ya, ya Y de tal manera que la empiezas a hacer Muy, muy bien Es lo que has dicho, pero no en laboratoria Sino en general Por ejemplo, cuando estoy pintando un cuadro He tenido que pintar mil brazos Hasta que pinto un brazo de manera artística Me sale natural, inconsciente Y puedo añadirle cosas que no me saldrían Si no conociese la actividad Mira, yo también me voy con conocimiento Entonces, mira, perfecto, excelente Es como entrar en trance, pero bueno Joder, me escucha Alguna está sacando pila de minutos De estos tochos Cabrón, ya son las 10 El pijama y a la cama Pues hasta aquí el minuto de Stuart Análisis Esperto en comportamiento no verbal Tampoco ha habido mucho análisis, ¿no? En profundidad de De este minuto Es que, de verdad Me parece un minuto Que no es tan destacable Como se comenta Que parece que es el minuto del año De no sé qué Porque se habla tal Del corazón Desde el sentimiento Desde el alma Es un minuto Que tiene una corriente distinta A lo que se suele ver en batallas Pero tampoco creo que sea Un minuto Como para hacer un análisis Muy profundo Y menos de comportamiento no verbal O de comunicación no verbal Verdaderamente Creo que salta a la vista Todo lo que haces Stuart Y no hay como algo Súper especial Como que requiera Cierto análisis Sin más Buen minuto En cuanto a freestyle Se refiere Sobre todo a free Más allá de batalla Pero un poco más Tampoco te voy a decir Que tiene un trasfondo Súper épico Porque está combinado En un momento Y un contexto idóneo Donde hay una catarsis De el ego Con el yo Y no O sea What the fuck Sin más Pero bueno Ahí está Grande Franco Piso Grande Daruma Lo duro con lo duro Gabrón Mira dímelo Mira Bien tarde La una millón Nos vemos en el siguiente vídeo Au plato ¡Suscríbete al canal!